Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lutita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubascón Y detenerle su navegación Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la consentida Y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es fingido? Chaparrita, toda la noche este sueño Y ándale, ándale Correspondele a mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al mar A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches Si supieras Chaparrita Cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita Chaparrita, tú serás la consentida Y ándale, ándale Correspondele a mi amor Para que quieres amores fingidos Para que quieres amores que tengan dueño Chaparrita, ¿verdad? Chaparrita, todas las noches Te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lutita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le echen un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a pestar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Me dio un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá Ya la voy a abandonar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre La calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Fuerte ya la desánimo Fuerte ya la desánimo Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Su mamá tuvo la culpa Fuerte ya la desánimo Su mamá tuvo la culpa Fuerte ya la desánimo Romana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que les rogaba yo, mentira yo no le ruego, desde el tiempo ya se acabó. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quede, volverás como todas con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe, cuando ya de tu orgullo no te quede en mi gota, que la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos entonces del amor de nosotros, y sabrás que mil besos, los que tanto desprecian, van a hacerte llorar. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, y el destino implacable que era ver tu final, yo estaré en el camino, donde tu me dejaste, con los brazos abiertos y un amor inmortal, porque quiero que sepas, que no se de rencores, que a través de mi madre, me enseñe a perdonar. Y una vez que conozcas, que hiciste esas de amores, aunque tu no quisieras, aunque nadie quisieras, me tendrás que adorar, ya no queda nada, de lo que era mío, todo se acabó. Hoy, todo es distinto, ya no son los días de las travesuras, de las alegrías, cuando yo lloraba, y tú te reías, cuando yo cantaba, y tú me aplaudías, cuando ya sermones, cuando ya consejos, cuando tú gritabas, porque estaba lejos, hoy, todo es distinto, todo diferente, mas sigo de frente con mis años, con mis años viejos. ¿Dónde están las bancas, del parque del rumbo, donde te veían? ¿Dónde están los años, también los amigos, de mi palomía? Ya no encuentro nada, de esas cosas lindas, que tanto querías. Ya ha cambiado el parque, ya son otras bancas, y otra palomía. ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya no queda nada, de lo que era mío, todo se acabó. Gracias por ver el video.